El Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras inició su ciclo de conciertos de 2018 con la presentación de Geinísica Yuarilla, proyecto en colaboración entre la artista interdisciplinaria y compositora Marisol Jiménez y el multipercusionista artista sonoro Diego Espinosa. En dicho espectáculo presentado en el auditorio del CEMAS de forma gratuita para el público asistente, los artistas presentaron una serie de obras electroacústicas dedicadas a explorar la experimentación sonora con instrumentos no tradicionales, los cuales comentaron son híbridos de objetos y electrónicos. Las obras expresan transformación en espiral, oscilación entre lo real y lo virtual, performativo y ritualístico, condensación sensorial. El programa incluyó dos estrenos mundiales, una instalación performativa multimedia y el estreno en México de una obra reciente, Acusmática Multicanal de Jiménez, entre algunas otras. Los próximos conciertos en el CEMAS serán Música Contemporánea de México y Japón para Guitarra y Koto de 25 Cuerdas y Temple Latinoamericano, ensamble Tabula Raza el 16 y 23 de febrero, respectivamente ambos en punto de las 20 horas. SM Noticias.